Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa en Cuba Información y va a ser un programa en el que no vamos a hablar de Cuba, o mejor dicho, no vamos a hablar sólo de Cuba, vamos a hablar de todos, de todas y del futuro de la humanidad al que nos llevan, al parecer, estos políticos irresponsables del occidente colectivo, de la Unión Europea, nos llevan a la guerra, nos llevan a la guerra nuclear, nos llevan al holocausto. Digo, hago esa pregunta con esperanza de que no sea así, pero todo parece indicar lo contrario. Leemos que el Parlamento Europeo, el otro día, el mismo día, firmaba, aprobaba varias resoluciones, qué curioso, si las analizamos en su conjunto, nos hacemos idea de la mentalidad de estos psicópatas que están en el Parlamento Europeo, o que son mayoría en el Parlamento Europeo. Karen Méndez, esta periodista venezolana, nos acerca al asunto y nos dice, estos fueron algunos de los temas que votó el Parlamento Europeo, Cuba, Venezuela, Bielorrusia y Ucrania. Ucrania, para que se autorice el uso de armas de la OTAN contra Rusia. ¿Acaso en Europa no hay problemas? Y muchos, crisis migratoria, económica de vivienda, marear la perdiz, le llaman. Bueno, es absolutamente increíble que el Parlamento Europeo, nos dice el Domer, acabe de aprobar una resolución para permitir que Ucrania golpee objetivos militares dentro de Rusia. La OTAN propone y maneja estos misiles de largo alcance y lo de únicamente objetivos militares... Bueno, ¿hasta dónde va a llegar la estupidez de los dirigentes europeos? Se pregunta Jimmy Sánchez, desde Cuba. Siguiendo dócilmente las órdenes de los Estados Unidos, están llevando al mundo a una tercera guerra mundial. Y es así porque el señor Vlodomir Zelensky, presidente de Ucrania, este títere de los Estados Unidos, ahora mismo está en su casa, en su casa matriz, donde dirigen su política, en Estados Unidos. Ahí firmando las bombas, que supuestamente luego va a tirar en territorio ruso, bombas de Estados Unidos, bombas de la OTAN. Recordemos que Ucrania tiene los sistemas de misiles tácticos de Estados Unidos, ATACS, y misiles de largo alcance Storm Shadow entregados por Reino Unido. Por cierto, el personal de la OTAN es imprescindible para activar estos misiles y también es imprescindible el uso de los satélites de Estados Unidos. Bueno, frente a eso, ¿qué es lo que ha dicho Putin, el presidente de Rusia? Que si el armamento de la OTAN es disparado en territorio ruso, por mucho que sea Ucrania, entonces estaríamos hablando ya de una intervención directa de la OTAN, es decir, de la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea, de Estados Unidos, contra Rusia. Estamos hablando de una guerra nuclear, ¿sí o no? ¿Cuándo se va a activar la movilización contra estos psicópatas que nos llevan a la muerte, a la humanidad? ¿Cuándo se va a activar? ¿Cuándo se va a activar ya el decir basta a Zelensky, a Ucrania? ¿Cuándo se va a abordar realmente una negociación sobre Donbass, sobre la población de Donbass, que tiene algo que decir? Si quieren pertenecer a la Federación Rusa o quieren pertenecer a Ucrania. ¿Cuándo se va a negociar realmente sobre la extensión de la OTAN en las fronteras de Rusia? ¿Cuándo se va a negociar sobre todo esto para librarnos realmente del holocausto nuclear en el mundo o de un conflicto que se alargue indefinidamente? Bueno, pues sobre todo esto vamos a hablar desgraciadamente en el programa de hoy. Lázaro, bienvenido. Pues bueno, efectivamente la cosa está cada vez más peligrosa para la humanidad y estamos viendo efectivamente la estupidez, la sin razón y también el desnudo total de lo que es el imperialismo de los Estados Unidos y también sus subordinados, sus lacayos gobiernos de la Unión Europea. Un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que están con nosotros, que nos ven y que son receptivos también estos mensajes nuestros, estos análisis que tienen que ir extendiéndose a la sociedad, a sus amigos, amigas, a la sociedad para que lo que no hacen los medios tradicionales, pues de esta pequeña plataforma poder aportar a la razón y que se movilicen las fuerzas sociales para frenar, contener esta locura. Efectivamente estamos hablando de un, estamos en un punto crítico. Amigas y amigos estamos en un punto crítico. La prensa burguesa no refleja nada de esto, por eso en ese intento de mantener anestesiada a la sociedad anestesiada, que no haya protesta, que no para ello, como se dice, campear por su respeto hacia un holocausto. Estamos analizando y viendo cómo la Unión Europea postrada las botas del imperialismo de los Estados Unidos con esa pretensión hegemónica está dando pasos, pasos que puede efectivamente traer una tragedia a nivel global. Hay este señor, Zelensky, que anda, bueno, haciendo tour por todas las capitales de los países que apoyan esta tragedia, que están apoyando esta tragedia, pues pidiendo dinero, armas y dinero, armas y dinero. Y ha elaborado ahora un cuatro puntos, o sea, un programita con cuatro puntos. Dice que para la victoria, o sea, primero es un programa de paz, pero lo recalifica como un programa para la victoria. ¿Victoria sobre quién? Sobre Rusia. Y todo está subordinado o pendiente de la aprobación por la administración de los Estados Unidos, que todavía encabeza Joe Biden, de la autorización de los misiles de largo alcance en territorio ruso. Ya eso sería el pasarse ampliamente esa línea roja que está marcada por sentido común, incluso no hace falta ni qué. Es puro sentido común. Entonces, como desgraciadamente los medios de manipulación y desinformación masiva han silenciado la verdadera naturaleza de todo lo que está ocurriendo, han silenciado y de forma tan simple de que todo lo que está ocurriendo y la culpa de todo lo que está ocurriendo es de Putin y Rusia demonizando a un líder que es lo que está ocurriendo. No dicen que Israel tiene el derecho eufemísticamente a defenderse. La OTAN es el brazo armado de Estados Unidos. Cuando se dice OTAN hay que hablar de Estados Unidos. Y entonces, por eso es que este señor, el Zelensky, pues constantemente está allí, como bien tú dices, está en su segunda casa, digamos, para hablar con Joe Biden, con esta señora, bueno, actual vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris, y con el candidato del partido republicano, Donald Trump, sobre su plan, el plan para la victoria. Cuando dice plan para la victoria, es un plan para la derrota de Kim, de la humanidad en su conjunto. Eso es lo que de momento lo que podemos exponer. Bueno, pero curiosamente los medios de comunicación no solamente anestesian a la gente para que no se movilice contra la guerra y por su propia supervivencia. Es que además, le dan cancha a este señor, leemos un titular, Agencia F, publicado en un montón de sitios digitales y también en lugares como el Miami Herald, el nuevo Herald y otros lo leemos. Zelensky prepara un viaje a Estados Unidos, bueno, ya está en Estados Unidos, centrado en su hoja de ruta para la paz. Hoja de ruta para la paz. Es una hoja de ruta para la guerra. Ahí estaba firmando las bombas que luego iban a tirar en Rusia, supuestamente, para provocar una tercera guerra mundial ya directamente. Pero es que no solamente es que nos anestesian, no solamente censuran cualquier tipo de información alternativa. Por supuesto, los medios rusos están prohibidos. Ya lo vamos a ver este asunto. Es que además todo esto está provocando un golpe económico brutal en países como Alemania. Leemos a Paco Arnau que nos dice, Del rapto de Europa al suicidio de Europa. Caída de la producción industrial y oleada de despidos masivos en Alemania. Volkswagen, 15.000 despidos. Telecom, 15.000 despidos. Siemens, 7.000 despidos. Opel, 4.000. Summa y sigue consecuencias de la sumisión de Estados Unidos a Estados Unidos del gobierno alemán y de las sanciones a Rusia. De las sanciones a Rusia. No compra de su gas mucho más económico. Voladura de un gasoducto que suministraba el gas a Alemania. Pero el gobierno alemán, apoyando todo esto, no hay movilizaciones. Sí, hay movilizaciones contra los despidos, pero no contra la política que ha generado estos despidos. Qué curioso, ¿verdad? Sí, no, está la sin razón porque, primero, desvían la atención, fíjate que desvían la atención de otros crímenes que se están sucediendo, Medio Oriente, bueno, las guerras en Yemen, pero sobre todo hay una situación que es, digamos, está enlazada con lo que está, con el tema de la pretensión hegemónica de los Estados Unidos y su avance expansionista hacia Rusia. está también en Medio Oriente la guerra, el Líbano, la guerra, el sionismo israelí, atacando indiscriminadamente poblaciones, 470 y no sé cuántos mil, 400 y pico de asesinados. ¿En un día? En un día, 400 y tanto, asesinados en un día en el Líbano. Entonces, es una situación bélica que puede llevar a la humanidad a un desastre total, a un desastre total, porque lo que vemos es que no hay, es una caterva, lo que están en la máxima dirección de los países de Europa implicados en esta estupidez, yo creo que es la generación de políticos y políticas más mediocre que se pueda concebir. En los últimos 40, 50, 60 años, lo más mediocre que se pueda concebir, personas pusilánimes, postradas a Estados Unidos, de una forma lacayuna hacia los Estados Unidos, que ya sabemos, el imperio tiene no solo el poder hegemónico que pretende mantener a través de esto, sino también es un imperio expansionista que busca cualquier pretexto, y lo ha hecho siempre, cualquier pretexto para mantener engrasada la maquinaria del complejo militar industrial y su voraz expansionismo a nivel regional y a nivel global. De eso se trata, no perder la hegemonía, y aquí lo que trata Estados Unidos, que es el que está detrás, no, el que está en el núcleo de todo lo que está ocurriendo, de esta sin razón, es Estados Unidos, repetimos, entonces está, o sea, la política de Estados Unidos es irse expandiendo, cercana a Rusia, y con qué objetivo, todo esto, busca también el objetivo de debilitar a Rusia, y a su vez, debilitar, debilitar, las, los vínculos estrechos, fuerte, la relación que tiene, estratégica, con China, el objetivo final es China, pero para llegar a China, tiene que ocurrir todo esto, pero antes de llegar a China, que es la idea, la mente estúpida, y vacía, de todo esto, de todo esto, dirigente, está, la desaparición, de la humanidad, la posible desaparición, de la humanidad.